Y es así gente, este es el quinto y último bloque del irreverente de esta misión número 20 y les habíamos prometido algo sobre Fabián Tomás y bueno, les vamos a brindar el video de la última vez que lo vimos a Fabián en persona, después siempre estuvimos comunicando casi hasta que enfermo por última vez. Y donde que fue, que creo que fue lo más lindo para él, fue volver a ver a su muy querido amigo Guillermo Torres, ahí en el estudio de C5N también estuvieron Aitor Rebocio, Nadia Tomási y me había olvidado de mencionar también que estuvo 15 días en ese estudio Quique Viales, también estuvo Pino Solana, pero ni siquiera se acertó a saludarlo a Fabián. Era una actitud que nunca entenderemos o que sí entenderemos, que es el vedetismo de aquellos que pudieron hacer una película sin Fabián y bueno, son los mismos que ahora que Fabián no está se desviven por usar su imagen. Nosotros no vamos a hacer eso, simplemente vamos a mostrar a Fabián cuán auténtico era, quizás digamos algunos tuvimos el privilegio de conocer su humor y su forma, digamos, tan particular de ser y de trabajar con él una entrañable amistad, pero bueno, vamos a las imágenes, les deseo a todos un muy feliz 2019, sean felices, como dice Jorge Rorte, Zárate, todo lo demás es cartón pintado. Bueno, aquí estaremos tratando de hacer las cosas lo mismo posible, así que, chicos y chicas, que les vaya bien a todos, que sus sueños se hagan realidad. Y bueno, los dejo con Fabián Tomasi, que aquella vez a fines de abril en el estudio de C5N, en el estudio de Romina Champ, nos dejó un mensaje que no pierdo vigencia, que no pierdo vigencia, que pierdo vigencia. Tampoco en los próximos años. Chao, hasta la próxima gente. Fabián Tomasi, un referente internacional de la lucha contra el glifosato. Esta noche en ADN. Estoy personalmente muy orgulloso porque vamos a recibir a Fernando Pino Solana en un ratito y a Fabián Tomasi, que está en nuestro estudio. Una persona a quien no conozco mucho personalmente, pero lo conozco porque es un referente internacional verdaderamente de esta lucha, porque le puso el cuerpo, porque no tiene ningún problema en demostrarlo desde... No la ciencia, porque muchas veces los científicos se han vendido a la Embajada de Estados Unidos. Eso no lo digo yo. Lo dicen los Wikileaks, los cables que se mandaban desde la Embajada de Estados Unidos a su presidente. Cuando Estados Unidos habla de consumismo es porque lo que pretende básicamente es que vos consumas y que sus empresas son más fuertes que el Estado o casi igual que el Estado. Las empresas son el Estado. Las empresas norteamericanas son cultura. Y eso se veía en los Wikileaks. Desde la Embajada de Estados Unidos le decían al presidente de Estados Unidos que había que hacer lobby por el glifosato. Porque claro, este es un país productor. Este es un país productor de granos, uno de los principales del mundo. ¿Qué nos van a vender? Glifosato, claramente. Y el glifosato, claro que produce enfermedades. Produce cáncer. Y el cáncer en la Argentina, ¿sabes cuánto factura? 120 mil millones de pesos al año en medicamentos. Y uno de los principales lobistas, según los cables de la propia Embajada, ¿no? Porque te lo digo, yo está en los cables, en un ratito lo va a leer Miguel Ponce de León. Es el actual ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao. Lino Barañao, que hace 11 años que es ministro de Ciencia. O sea, que estuvo con el kirchnerismo. Y entonces vos te preguntas, ¿qué hay por encima del kirchnerismo o el macrismo? ¿Qué es Lino Barañao? ¿Kirchnerista? ¿Macrista? No, está muy por encima de eso el jefe de Lino Barañao. Por eso los problemas son cíclicos en la Argentina. Por eso vuelve Prat-Gay. Por eso vuelve Domingo Felipe Cabano. Porque hay alguien arriba de los presidentes. No importa qué ideología sea. Tomás, ¿y cómo anda usted? Hola. Bien. Gracias por la invitación. Por haberme permitido, por primera vez después de tanto tiempo, acceder a los canales de capital de la República Autónoma de Buenos Aires, como yo lo llamo, venir de este lado de la General Paz para tener la posibilidad de contar tanta mentira, ¿no? Bueno, nosotros somos, para algunos ministros, y el señor que vos recién estabas mencionando, somos activistas, somos fundamentalistas. Tal vez sea porque tenemos mucho más fundamento que ellos. Existe mucho argumento como para darle a la verdad. Yo quiero aclarar, para que se sepa, porque esto es fundamental que yo lo diga, en ningún momento me dijiste qué es lo que yo podía decir o qué no podía decir. Quiero aclararlo por el hecho de que, para no sembrar suplicacia y pensar de que, por tu introducción, pensar de que por ahí uno ha sido convocado por pensar igual. Te estoy hablando, con referencia a esta señora de Rosario, que la vez pasada te dijo que, como aquí era un canal tinerista, se trataban las mismas verdades. ¿De ministra? ¿De secretaria de Estado? No, lo que sea, es una señora, o sea, el título es pasajero. Me gustaría muchísimo decirle a esa señora, Lino Guarrañagua, o a mi querido comprovinciano Echeverri, o al... a este hombre que hace maratones para el Día de la Tierra, el ministro de Medio Ambiente, el Rabino Berman. Berman, sí. Que traten de explicarme a mí, en persona, que de una manera u otra, que traten de ponerme sobre la mesa qué es lo que ellos quieren tratar de que yo diga, cuáles son sus verdades. Y se cae. La verdad de ellos, vos sabés que es increíble, porque está bien lo que estás tocando. Lo que decía Lino Baraneado es lo mismo que decía el delincuente de minería, que se puede tomar el cianuro, pero en este caso lo que decía Baraneado es que se podía tomar el glifosato, que era agua con sal. Vos trabajaste mucho tiempo con agua con sal, ¿no? Sí, con agua con sal y 51 productos más, que también es importante mencionarlo, porque acá está bien que se se cae el glifosato se cae todo el paquete tecnológico que nos impusieron. Pero hay que hablar también de la demás cantidad de venenos que nos están tirando. ¿Para qué fueron producidos esos venenos, Fabián? ¿Para qué fueron producidos? ¿Qué matan? Hay insecticidas y herbicidas, quiero aclarar que, como ellos aman, generalmente fitosanitarios, o sea, si etimológicamente analizamos, no son, no curan nada. Tienen, al término de cada palabra, herbicida, insecticida, al término C-I-D-A-S, que significa el que mata. Entonces, si son herbicidas e insecticidas, la verdadera palabra son biocidas. ¿Por qué no quieren imponer la palabra de fitosanitarios? Entonces, bueno, ahí vos te das cuenta de que todo el paquete es una gran mentira. Me sonó muy fuerte lo que decías en algún momento cuando estabas trabajando con este tipo de venenos, que tenés que bajarte en la ruta, lavarte con agua caliente porque te hacía agarrar... Sí, exactamente. Yo si no hubiese sido por mi propio argumento, que lo investigué por medios de internet, porque no tenía otro acceso, yo en este momento hubiese sido tratado por diabetes, porque no había manera de que la medicina me acepte lo que yo le decía. Fabián vive en uno de los pueblos más contaminados del mundo con glifosato. Es basabiloazo, pero hay muchísimos pueblos de esa manera. Está en contacto permanente con enfermos de este tema, de los pueblos envenenados, ¿no? Y sufre el mismo dolor que sufre, por ejemplo, la señora Bazán en Guayaguaychú, que se le ha muerto a su hija definitivamente de cáncer. Y la cantidad de casos de cáncer en esa zona es tremenda, Fabián. Claro, que sí, que dejen de dar vuelta y que dejen de lobby, que dejen de dar vuelta y que nos pregunten a nosotros a ver qué pensamos. Porque para que la gente se entere, muchos ya lo saben, es la primera vez después de mucho tiempo que yo salgo de mi casa, mi hija, a la cual ahora me acompaña, y que me permite llegar acá, que por favor, yo no quiero pertenecer a los desaparecidos con dirección de este proceso, a lo que yo llamo mortal. Esto es un camino de ida, no hay vueltas. El peligro que las personas no alcanzan a interpretar qué es lo que realmente está pasando. Pero esto no es de ahora. Esto viene de hace mucho tiempo para ser justo con... Lo que pasa es que ahora se incrementó porque hasta cambiaron el nombre de los ministerios. Ya no es Ministerio de Agricultura, ahora es Ministerio de Agroindustria. Para que vos veas que está todo encaminado para hacer de esto un ingreso al Estado federal, sin importar las contraindicaciones. Sorprende mucho recorrer la Argentina en un ratito. Pino seguramente lo va a comentar también. Sorprende mucho cómo la política mira para otro lado. Sorprende mucho cómo la Embajada de Estados Unidos participa activamente para que este veneno se venda y mucho en la Argentina. Sorprende mucho estas cosas. Por eso vamos a hablar de los Wikileaks. Miguel, ahí tenés dos por lo menos para mostrarlo. ¿No, Miguel? ¿Cómo andas? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Tenemos dos documentos para mostrar los Wikileaks que tienen que ver con la situación de Lino Barañao. Lino Barañao es uno de los cómplices de que estemos enfermos con gifosato, con agroquímicos. Barañao, lo que hizo durante mucho tiempo, también en el gobierno anterior, es servir a los intereses de las grandes empresas multinacionales que venden estos productos. El tipo fue tan larva, tan servil, que se arrastró cuando Carrasco, Andrés Carrasco, el investigador del CONICET, demostró que los agroquímicos te enferman y te matan. Salió a defenderlo como si fuera gerente de Monsanto. Y ahora lo vas a ver en estos documentos. Lo que dice los Wikileaks sobre él. Mirá. Lino Barañao, escogido para encabezar el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Qué dicen ahí? Es amistoso hacia Estados Unidos, habla perfecto inglés y ha mostrado una voluntad para contactarse con autoridades y otros visitantes. Que CFK escoja un científico educado en Estados Unidos para dirigir el Ministerio es una muy buena noticia para ellos. Vamos a ver otro documento que tiene que ver específicamente con la inteligencia y la investigación que estaban haciendo sobre Carrasco y sobre el combate a los agroquímicos. Esto es un documento de Wikileaks. Mirá lo que dicen. El doctor Andrés Carrasco encabeza el Departamento de Investigación del Ministerio de Defensa. Es uno de los miembros del Ministerio con mayor inclinación política de izquierda. ¿Qué es traducido eso? Para ellos, Carrasco era un tipo que le jodía los negocios. Los negocios que estuvo durante mucho tiempo defendiendo y sigue defendiendo el actual Ministro Lino Barañao. ¿Sabes qué hace el sistema con la gente de Bariosa? Lo mata, lo revienta. Y es lo que hicieron con Carrasco. Y eso festejaba la Embajada de Estados Unidos. Carrasco era un investigador del CONICET. Hizo una investigación en donde se probaba que el glifosato provocaba malformaciones en seres vivos y los salieron a atacar. Y la uva se borró. La Universidad de Buenos Aires se borró. Se lavó las manos. ¿Y sabés quién se borró las manos? El Senasa. El propio CONICET. Todos sus compañeros lo dejaron solo. Carrasco terminó muriendo, claramente. Esa es la soledad que sufren los tipos valiosos, verdaderamente. Y entonces, quien atacaba en nombre de la Embajada de Estados Unidos se da malino Barañao. Fíjate el informe. Hoy, ya ningún científico independiente en el mundo puede negar que el glifosato trae serios problemas en la salud humana. Por eso, alarma que Argentina sea el país que más consume este tóxico en el mundo. En el año 2007, la Embajada de Estados Unidos en Argentina hacía inteligencia para callar las voces que se levantaban contra el tóxico de Monsanto. En los cables de la Embajada, más conocidos como Wikileaks, aparecieron sumarios que reportaban al presidente norteamericano que la prensa argentina pro-gobierno había librado una campaña en contra del uso del glifosato. Además, informaban que investigadores locales dicen que el herbicida puede tener efectos tóxicos. Luego, Estados Unidos afirmaba que el gobierno de Cristina no estaba unido al ataque del uso del glifosato. Es que el ministro de Ciencia y Sectores de la Secretaría de Agricultura defendían la sustancia y cuestionaban la credibilidad de la investigación publicada. Esto quedó corroborado en la pelea entre Lino Barañao y el excelente científico argentino Andrés Carrasco que comprobó el efecto nocivo del glifosato. Su glifosato puro puesto dentro de la célula, en realidad es pequeñísima, produce malformación. Se comprobó que no hay beneficios de glifosato y cáncer. Se inyecta glifosato puro. El glifosato puro no tiene agresión de cáncer. Los programas genéticos de los embriones, adentro de toda la familia de la vertebra, o peces, alquibios, mamí, velocidad, es básicamente el mismo. A través de los Wikileaks, la Embajada de Estados Unidos informaba a su presidente que Monsanto tenía la mayor parte del mercado del glifosato en Argentina, lo que hacía a la empresa una víctima vulnerable de los ataques científicos. La Embajada seguía informando a su presidente que el investigador que había descubierto los efectos del glifosato era Andrés Carrasco, jefe del Laboratorio de Embriología de la UBA, y un investigador altamente ranqueado en el CONICET. Pero los norteamericanos decían que ni la UBA ni el CONICET auspiciaron la investigación de Carrasco. Además, el cable de inteligencia norteamericana continúa diciendo que el área de agricultura de la Embajada Yankee había provisto al Senasa de argumentos para aprobar el uso del glifosato en Argentina. Finalmente, el cable secreto decía que Lino Barañao estaba defendiendo el uso del glifosato y que Argentina ha sido un aliado de Estados Unidos, por lo que no creen que el gobierno argentino fuera a ir tan lejos como para prohibir el uso del glifosato o la soja transgénica Randab-Ridi. En ese momento apareció el gerente de relaciones institucionales de Monsanto, Federico Ovejero, para negar el efecto del agrotóxico sobre los pueblos fumigados. El producto no genera estos efectos que supuestamente se mencionan. Sin embargo, ante los cientos de miles de casos de cáncer en los pueblos fumigados, en Santa Fe, se prohibió el uso del glifosato. Lo mismo ocurrió en Rosario y, por ejemplo, en San Antonio de Areco. Tuvieron 200 médicos y este relevamiento dio que las enfermedades vinculadas con los efectos de los agrotóxicos aquí en San Antonio de Areco, entre ellas principalmente el cáncer, duplicaba la médica. El efecto contagio no se hizo esperar y las nuevas reglas llegaron a los pueblos del sur, por ejemplo, el Bolsón. El crecimiento del cáncer acá en Bolsón es alarmante justamente los índices que te dan, ¿no? Entonces que hay una estación aquí que utiliza glifosato. Y finalmente, una de las poblaciones con más glifosato en la tierra del mundo, Gualeguaychú, terminó prohibiendo la sustancia que defendía la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Hoy me había una obligación de manifestar, no como vicisendente, en la institución que se puede creer, sino como médico. El pueblo debe saber el daño que produce el glifosato. Probado científicamente, como médico digo, no podemos dudar a los valores que creer entre salud y límite. No podemos dudar a los valores que creer entre salud y límite. Estoy hablando de todo. Todo lo orgánico que rodea a esa planta que se quiere defender. Estuvo bien el vicisintendente recién cuando dijo, lo digo como médico, ¿no? Claro, sí, sí, sí. De todas maneras yo pienso que tal vez hubiese tenido que hablar antes, pero bueno, eso es una apreciación mía, que está bien, que tarde pero seguro salga. Tarde se lleva muchas vidas, digamos, ¿no? De todas maneras no depende de las personas. Esto es un camino de ida que muchos hemos caído. Tengo gente que todos los días me escribe, de muchas zonas mucho más afectadas que realmente no sé qué hacer. Yo no sé cómo contestar. Que la gente me consulta a mí, esto tengo cáncer, ahora, ¿qué hago? ¿Tu familia qué te dice? No están muy de acuerdo. ¿La hija? ¿La decían hablaban con tu hija? Claro, no están muy de acuerdo que yo esté neto, pero por la exposición. Más que porque no entiendan cuál es el motivo. Pero... Lo peor de todo esto es la ignorancia, digamos, ¿no? Cuando el Estado nos mantiene la ignorancia absolutamente sin información. Claro, eso es un delito. Es un delito condenable. No sé si serás creyente o no. Yo creo solamente en Dios. Y sé que el que no paga acá, paga en otro lado. O sea, esto... Esto llega, es como escupir por arriba. A todos no va a llegar. Tal vez ellos estén igual que nosotros en la misma situación, pero nunca van a reconocer de que fueron afectados por estas sustancias que algunos toman. Fíjate vos, te voy a marcar algo que tal vez no se ha hablado de la celiaquía en la actualidad. Un informe de la Universidad de Estados Unidos decretó de que era causada por los químicos, por el glifosato. Y ahí decía, mil quinientos años de evolución, el humano comió harina toda la vida. Hace diez años y aquí, todo el mundo tiene problemas de celiaquía. Mi hermano falleció con una presunta celiaquía de cáncer en el hígado. Que estos señores intentan decirme a mí qué es lo que le causó la enfermedad a mi hermano. Yo, me parece muy importante lo que dijiste recién, que si el Estado no te informa es casi como un delito. ¿Le podés contarle a la gente, para cerrar la nota, Fabián, por favor, a qué le denominaste el abrazo de la muerte vos? Yo, cuando salía de trabajar, generalmente mi hija tenía cuatro años, nosotros nunca tuvimos una orientación de cómo hacer las cosas, cómo cuidarnos. Si bien yo tenía una formación, nunca pensé que me iba a pasar. El hombre, hasta que no le ocurre algo, no alcanza a entender. Entonces yo, cuando salía de trabajar cansado, después de trabajar sol a sol, ella iba corriendo a la camioneta que yo llegaba, porque no me veían todo el día. Y yo la abrazaba con la misma ropa que había estado manejando los venenos que esta gente me impuso. Entonces ahí yo denominé que ese era el abrazo de la muerte. Hablando el otro día con ella, me dijo, ahora que es grande, le digo, yo no sé si, porque todos me preguntan, yo no sé cómo va a evolucionar el veneno que tragó junto a mi ropa. Porque mi señora lavaba la ropa en el mismo lavarropa que con la ropa de ella. Entonces, siempre digo que nuestros hijos nos acusarán, como ese video francés que habla con respecto a eso. Yo voy a estar tranquilo. Voy a estar tranquilo porque sé que parte de ella, ni de ninguno de los seres que quiero, me van a reprochar de que yo en el momento que pasó la cosa, me quedé callado. Así me llevé. Nunca tuve tantos enemigos en mi vida como ahora. Creo que es lo primero que realmente lo tomé en serio por mi situación. Gracias Fabián. No, gracias a ustedes por venir. Y no quiero irme sin agradecerte que me has dado la oportunidad. Lamentablemente no tengo partido político porque todavía no he conseguido un político que se represente por este problema. Pero yo te decía de que si antes tenía una mano, ahora no manejo ninguna de las dos. Soy algo socialista. Quiero agradecer a toda la gente que mañana va a estar mirando y le pido por favor a todos los activistas que me siguen que me den la posibilidad de decirle a la gente, que hay mucha gente comprometida con esto, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, que no abandonen. Esto no tiene premio. Solo tiene gratificación. Que es al ver defendido principalmente la familia de cada uno. Fabián, ¿los médicos qué te dicen? La medicina no... Yo la medicina occidental casi no participo. A mí me salvó el doctor Jorge Calceguer con un tratamiento de terapia neural. Medicina alternativa, vaya casualidad que la llamen así. Yo estoy hoy aquí hablando con vos gracias al tratamiento del doctor Jorge Calceguer de acá de Buenos Aires, que me regaló el tratamiento. Gracias Fabián. Gracias a eso. Gracias a ustedes. Miguel, estamos con vos, dale.